Un cordial y anticorruptivo saludo. Digo anticorruptivo porque yo nunca me he considerado político, jamás había tenido un puesto público, jamás me había lanzado por un puesto de elección popular, jamás había tenido un contrato con el Estado, hasta el 1 de enero de este año que asumí la alcaldía de Cartagena, nunca había participado en la cosa pública. Lo que sí soy es activista de anticorrupción de hace casi 25 años y debido a la corrupción tan trampante que existe en Cartagena, que han tenido 11 alcaldes en los últimos 8 años, fue que yo regresé de los Estados Unidos, que vivía en asilo político en la ciudad de Nueva York, para venir a Cartagena a salvarla de la corrupción. Ya que en Cartagena no había nadie que levantara la mano y atacara, dijera quién eran los corruptos con nombres propios. Gracias a esa campaña la gente comenzó a creer y renació una esperanza que se había perdido. Por primera vez en muchas décadas, Cartagena tiene un alcalde que no llega a robarse el dinero, sino a trabajar por la gente. Bueno, habiendo dicho eso, ahora sí regreso al texto. Saludos al señor Jorge Hernando Pedraza Gutiérrez, secretario general de la Comunidad Latina, colombiano boyacense, ex senador de la República, que dignamente nos representa en la Comunidad Latina de Naciones. A la doctora Claribel Aparicio Ferreira, viceministra de Comercio Exterior de Bolivia, distinguidos panelistas invitados. Saludos a la prensa de los cuatro países miembros, a los medios nacionales y locales, invitados especiales, señoras y señores. En nombre del Gobierno Distrital de Cartagena, es muy grato darles la bienvenida a los representantes de los países miembros de la Comunidad Latina, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Este encuentro que hoy instalamos es un gran escenario donde abordarán los retos de la integración andina y las reformas del mencionado mecanismo con que cuenta la calle, bajo el enfoque de evaluación de solución de controversias, y, ante todo, estar preparados para los retos que nos presentan la globalización y la búsqueda de mecanismos de gran impacto para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos andinos. ¿Qué mejor oportunidad para felicitar a la Comunidad Latina de Naciones y sumarnos a la conmemoración de los 50 años de su creación para trabajar para la integración regional? ¿Qué hacer lo justo en nuestra ciudad de Cartagena, donde nació esta magnífica idea de integración sudamericana? Recordemos que el 26 de mayo de 1969 se suscribió el Acuerdo de Integración Subregional Andino, conocido como el Acuerdo de Cartagena, para promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de equidad mediante la integración y la cooperación económica y social. Logros que han sido de gran impacto para el desarrollo económico en estos 50 años de creación, que hoy se le reconoce como el organismo más sólido de la región, que no descansa en la conquista de nuevos mercados, el impulso a las importaciones y la producción regional en los mercados globales, tal como lo ha reiterado su secretario general, Jorge Pedraza. Es un hecho probado que el crecimiento y desarrollo de las regiones se debe en parte al dinamismo de los empresarios, la generación de empleo y el compromiso social, y el gran impulso que hacen organismos como RACAN para promover ese desarrollo armónico y fortalecernos en el comercio internacional. Para nosotros, como gobierno local, es muy importante la visión del gobierno nacional frente a la comunidad andina en la búsqueda de mecanismos para mejorar la calidad de vida de los avisantes de la región caribe. En el caso particular de Cartagena, llegamos a la administración de gobierno con miras a crear oportunidades para generar desarrollo, empleo, más educación con equidad para un mayor bienestar, principalmente a las comunidades más vulnerables en condiciones de extrema pobreza. Al respecto, debo decirles que Cartagena es una ciudad de contrastes, con unas grandes fortalezas y oportunidades para su desarrollo, con un potencial bastante amplio en el sector industrial y empresarial, reconocida como una de las ciudades con mejor destino turístico en Latinoamérica. Conocida también internacionalmente como ciudad de destino turístico en Latinoamérica. Conocida con el mejor puerto de Caribe, líder en el sector, con una cadena de servicios logísticos y portuarios de excelencia que nos hacen más competitivos en el comercio exterior. Es la ciudad motor del desarrollo y la región y para ello se trabaja y se unen los mayores esfuerzos y allí nuestro llamado respetuoso que hacemos a todos los sectores a comprometerse realmente, ayudarnos a superar la pobreza extrema y la desigualdad. Los cordones de miseria que nos rodean es el otro contraste de la ciudad. Necesitamos activar la inclusión de profesionales y mano de obra calificada y no calificada en sectores empresariales e industriales. Necesitamos erradicar esta brecha social que obstaculiza el desarrollo de las regiones y en especial de Cartagena y para esto se puede evitar. Para finalizar, deseo agradecer a la comunidad andina de naciones por el gran trabajo de integración y esfuerzo de hacer que nuestros países sean más competitivos. A todos los participantes que nos ofrecen con su presencia los invito a que no se pierdan la oportunidad de conocer la ciudad heroica de Cartagena. Heroica que es un título que ostenta por su arraigo y valentía de sus luchas ante el sometimiento con un legado histórico y colonial y ante todo una oportunidad única de iniciar un nuevo renacer para todos. Bienvenidos a Cartagena. Muchas gracias. Muy feliz de estar aquí en esta hermosa ciudad de Cartagena. Agradecerles a todos ustedes esa tan cálida hospitalidad que siempre han demostrado. En esta oportunidad me siento muy honrada de ser parte de este momento histórico que es el festejo de los 50 años de la comunidad andina. En mi calidad de vice ministra de Comercio Exterior e Integración y también por ser parte de la presidencia pro-témpore de la comunidad andina que en esta ocasión le pertenece a Bolivia. Quiero saludar al secretario general de la comunidad andina Jorge Hernando Pedraza al señor William Dauchamán alcalde de esta hermosa ciudad de Cartagena distinguidas altas autoridades de órganos e instituciones del sistema andino de integración distinguidos magistrados del Tribunal de Justicia de la comunidad andina distinguidos señores panelistas y moderadores damas y caballeros amigos todos de esta comunidad que hoy nos une nos anima y nos impulsa en este trabajo de integración entre nuestros pueblos. No cabe duda que el rico entramado normativo legal de la comunidad andina de naciones ha sido y sigue siendo el principal soporte y sustento de este importante proceso de integración. ha servido además como ejemplo a seguir por otros procesos similares en el bloque de regionales e internacionales solo comparables con similares normas en la comunidad europea. Es en este sentido que el mecanismo de solución de controversias de la comunidad andina es uno de los aspectos más fuertes y representativos del sistema andino de integración para poder solucionar las diferencias que se puedan presentar entre los países miembros o entre la Secretaría General y uno o más países para poder resolver posibles incumplimientos de la normativa y el ordenamiento jurídico de la comunidad andina. Debemos tener presente distinguidos panelistas autoridades y todos los presentes que con la entrada de figencia del tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena el año 1983 los países miembros de la CAN hemos optado por un mecanismo de solución de controversias 100% institucional a la cabeza de órganos independientes y permanentes como lo son la Secretaría General de la Comunidad Andina y el Tribunal de Justicia. Actualmente la Secretaría General en su condición de titular de cualquier acción de incumplimiento es quien en la práctica presenta la demanda contra países miembros que pueden ser iniciados de oficio o ante solicitud de otro país miembros. De la misma manera el Tribunal ha resuelto un número considerable de sentencias por controversias que se presentaron a lo largo de más de 15 años de ejercicio de manera tal de mantener ordenamiento jurídico dentro de la comunidad andina. Es importante también destacar que la solución de controversias ante la Secretaría General es de carácter técnico administrativo mientras que el Tribunal procede en sentido legal. De esta manera la solución de una controversia contiene estos dos importantes elementos el jurídico y también el técnico. Distinguidos señores el mecanismo de solución de controversias en la comunidad andina de naciones nos ha otorgado certidumbre en sus decisiones para lograr un proceso de integración sano y coherente con sus principios y con sus valores otorgando plenas garantías y seguridad jurídica a todos los países miembros. Hoy escucharemos a los distinguidos panelistas con enriquecedoras ponencias y exposiciones que nos conducirán a mejorar aún más este esquema que tiene un elevado desarrollo institucional que seguro nos servirá como herramienta de valiosa profundización para nuestro proceso de integración. Sin querer extenderme más quiero desearles a ustedes mucho éxito y que el presente seminario se constituya en un valioso aporte para continuar el fortalecimiento del proceso de integración de la comunidad andina sobre todo por la presencia de tan ilustres panelistas y moderadores que realzan este evento de singular importancia para el fortalecimiento institucional de la CAN como parte de los festejos y la celebración del 50 aniversario de la comunidad andina. Muchísimas gracias. estimada y apreciada vicepresidenta de comercio exterior de integración de Bolivia a nivel aparicio señor vicepresidente de comercio exterior de Ecuador doctor Diego Caicedo señor alcalde de Cartagena William Dow gracias por estar aquí señor presidente del parlamento andino apreciado amigo Víctor Orlando Sousa señor presidente del tribunal de justicia de la comunidad andina doctor Hernán Romero gracias señor rector de la universidad andina según Bolívar César Montaño Galarza señores directores de la comunidad andina José Antonio Arrospide José Antonio Arrospide y Clarence Endara y demás funcionarios que me acompañan en esta jornada a quienes expreso de una vez toda mi gratitud por su entrega distinguidos panelistas magistrado Hugo Gómez Apaco magistrado Luis Vergara Quintero que juega de local magistrado Gustavo García Brito doctor Luis Felipe Guzmán Ricardo Esquen Carla Rodríguez y Jorge Sález señores representantes del sistema de integración señor Eduardo Mario López el más miembro del cuerpo diplomático autoridades del gobierno de Colombia señores representantes de los gremios autoridades locales sector empresarial sector académico autoridades y cuerpo docente de las universidades aquí presentes gracias por acompañarnos señoras y señores y querida familia el sábado 24 de mayo hace 50 años en lo que se denominaba la sala de conferencias del hotel caribe donde en este momento donde en este momento nos encontramos en este evento los presidentes de las delegaciones de Bolivia Ecuador, Chile, Perú y Colombia presentados por el doctor Jorge Valencia y a Jarmilio presididos por él qué fortuna contar con usted doctor Jorge Valencia a Jarmilio aquí en la última sesión después de 33 meses de conversaciones diálogos por supuesto discusiones disputas e intensas jornadas de esta manera los países decidieron crear un mercado ampliado integrando nuestras economías uniendo esfuerzos para buscar un acelerado desarrollo económico y social y por supuesto el fin más importante entonces el mejoramiento de la calidad de vida de 45 millones de ciudadanos el acuerdo de Cartagena que lleva el nombre de esta heroica ciudad la que usted gobierna hoy le desea mucha suerte mucho césar no es fácil su tarea pero sé que usted lo logra con la prioridad suerte en este evento quien precede al homenaje del gobierno de Colombia presidido por el señor presidente Iván Duque Márquez en honor a los 50 años de la comunidad a quien desde aquí expreso reconocimiento y agradecimiento por su firme respaldo al proceso de integración y a mi gestión y desde luego es oportuno saludar a cada uno de los presentes y a las autoridades de los gobiernos de Bolivia país que ocupa la presidencia aportejo de la comunidad indina apreciada Caribe y desde luego de Colombia Ecuador y del Perú a los representantes del sistema antiguo de integración aquí presentes a las instancias que se han reactivado y que después de 19 años hemos forjado un camino para trabajar conjunta y articuladamente y que desde octubre pasado estamos en la pared sincronizadas esta articulación además la hacemos todos y la hacemos para todos ha vuelto a sentirse parte de este proceso de integración en el éxito y a cada uno de los destacados periodistas de hoy que nos acompaña y a los funcionarios de la Secretaría General por su firme compromiso de impulsar este nuevo episodio histórico de la comunidad indina desde cada una de sus actividades misionales y a los ciudadanos que tan solo por sentirse parte o más bien por ser ciudadanos comunes y corrientes participan en este seminario de forma que en que forma parte de nuestras actividades con el motivo de los 50 años luego del encuentro presidencial de mayo del año pasado en donde recibimos una hoja de ruta y después de estas cinco décadas en que alcanzamos logros y victorias pero que también vivimos momentos que no siempre fueron fáciles que hoy nos permiten afirmar que la cara ha resistido 50 años con el paso del tiempo con todos los vaivenes de la política de cada estado con los cambios ideológicos de nuestros gobiernos pero aquí estamos afrontando la crisis las crisis económicas más fuertes del mundo los colapsos financieros pero seguimos juntos y hoy estamos más fortalecidos que nunca gracias al apoyo de los cuatro gobiernos antiguos hoy somos una parte vigente activa dinámica y desde luego estamos trabajando con resultados concretos intensamente en beneficio de los 111 millones de ciudadanos que presentamos y ya que hablamos del trabajo que realizamos y que aún no todos conocen permítanme brevemente contarles que en medio siglo de vigencia hemos alcanzado la zona de libre comercio con cero a las sedes con cero a las sedes contamos con un sólido y reconocido internacionalmente ordenamiento jurídico comunitario con 853 decisiones que son por supuesto el pérame fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y los 139 resoluciones normas de carácter supranacional y obligatorio cumplimiento en temas como facilitación de comercio acceso a mercados sanidad agropecuaria transporte interconexión telecomunicaciones promoción comercial servicios inversiones y muchos temas de otros sociales también contamos ahí en este aspecto con normas en migración y movilidad humana que permiten que todos los ciudadanos andinos puedan viajar sin visa ni pasaporte por los cuatro países de nuestra jurisdicción y acceder a la ventanillas preferenciales en los aeropuertos andinos y la tarjeta antina de migración electrónica con normas en asuntos de propiedad intelectual con normas de participación ciudadana y en temas que representan hoy en día desafíos en común como la lucha contra la minoría ilegal y la producción de desastres ustedes o algunos me preguntan hay veces ¿y qué más hace la cánus? y yo les digo que la pregunta adecuada debe ser más bien ¿qué más hace la cánus? y a esta altura les digo que tal vez muchos desconocemos o desconocen qué hace la comunidad antiga muchas más cosas que las que he mencionado por ejemplo contamos con un satélite que permite a los países acceder a los servicios satelitales sin costo para las actividades gubernamentales que exportamos al mundo 120 mil millones de dólares y nos hemos convertido en la boxeada economía del planeta que tenemos un comercio intracomunitario de cerca de 9 mil millones de dólares y que tenemos un crecimiento del producto interno que bordea el 3.1% y que naturalmente nos genera un posicionamiento del concierto internacional permítanme también contarles que la comunidad está en la tarea de ser posicionada como el organismo de integración más sólido de América Latina y que estamos trabajando en la implementación de una agenda digital andina simplificando trámites que permitan hacer más ángeles los procedimientos comerciales en la región y hacer justicia social eliminando próximamente muy pronto ojalá en cosa de minutos los costos del robo internacional en beneficio de un auxilio de todos los 111 millones de ciudadanos coloniales ecuatorianos peruanos y peruanos promovemos también señor alcalde y apreciadas damas y caballeros muy severa audiencia como parte del cumplimiento de la declaración presidencial de Lima a la que he hecho mención firmada en Perú el 26 de mayo pasado cuando tuvimos la oportunidad de conmemorar el acto central nuestros primeros 50 años de existencia y cuando después de 8 años se reunieron los jefes de Estado la próxima implementación de una estrategia andina de seguridad vial y el impulso a políticas de Hegel y la social como ven ustedes la comunidad andina ha retomado el impulso que le permite estar a la vanguardia de las tendencias actuales y de la bien denominada cuarta revolución industrial y hoy le decimos al mundo todo esto lo hemos hecho en estos primeros 50 años esta tarde nos reunimos en esta hermosa histórica ciudad para debatir sobre los retos del proceso de integración andina y particularmente sobre el mecanismo de solución de controversias con el que cuenta la Carta tema de indudable e ineludible vigencia en la región y que en la comunidad andina desde el acuerdo de Cartagena de 1969 desde el mismo acto fundacional se reguló este mecanismo con la finalidad de que nos permitieran procesos como usted lo ha dicho señora vice ministra de negociación basado en los buenos oficios en la mediación y por supuesto en el instrumento fundamental de la conciliación para cuando ello fuera necesario ante discrepancias surgidas o por surgir entre nuestros miembros fundadores diferencias acerca de la interpretación y de la ejecución del acuerdo de Cartagena o incluso de las decisiones mismas que forman parte del ordenamiento jurídico antiguo es muy importante resaltar que el ciudadano andino o el empresario o cualquier persona natural o jurídica que se sienta afectada en sus derechos como consecuencia de que un país miembro haya incumplido sus obligaciones emanadas de las normas comunitarias pueda recurrir ante la Secretaría General y al Tribunal de Justicia Andino para acceder los mecanismos que le permitan la defensa cuyo tema será abordado profundamente en la tarde de hoy en dos paneles que hemos expuesto para que allí haya además el desarrollo de las posturas distintas en ángulos distintos la posibilidad de la participación de la audiencia como ciudadano andino como colombiano como Secretario General quiero reafirmar ante ustedes mi firme e ineludible e inequívoco compromiso de continuar trabajando por la visión que me encomendaron hace 13 meses los jefes de Estado que no es otra no es otra diferente que lograr el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes de nuestra región y que sé que por supuesto gracias al trabajo conjunto lo estamos logrando pero sé que podemos hacer mucho más como aquel 26 de mayo de 1969 se dijo comillas se abre una nueva era para la integración les expreso mi gratitud y les deseo buena estadía esta tarde aquí y alta participación muchas gracias 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 Gracias.